ah ah a mí hombre no me dió quien fue entonces yo no es que yo no voy a dar yo vamos vamos fui vale, fue vale vale ¡Suscríbete! ¿Ey ok? ¿Por qué me gusta? Es una broma ! Es una broma vale ! Es una broma ¡ WILLIAM SAI crítica! Es una broma hermano ¡ lijajaja ! mira esto ¡較 de grazas ! hey hermano!! ¡Ey cállmate! Es una broma Es una broma verdad es una broma es una broma es una broma vamos no fui vale que vale es una broma es una broma es una broma ah ya ya me digas que vale como se te ocurre es una broma es una broma y 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